Pero bueno, que vayan, que la disfruten y que realmente pongamos en alto el nombre de Teixitlán, como lo que es, como un pueblo mágico, que ya lo podemos decir con mucho orgullo y que la disfrutemos porque sí, es la mejor feria de la región. Bienvenidos a las plataformas de visión política y social, Visión Red. Hoy vamos a platicar sobre la feria que tenemos en puerta en esta ciudad de Teixitlán. La 2023. Para ello me acompaña el secretario general de la organización de la misma, Jorge Rumillán. Jorge, es un placer compartir contigo. Buenas tardes, bien, bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues entrando de lleno al tema, pues hay diferentes opiniones de la sociedad en función de la feria de Teixitlán. Como en muchas otras cosas, hay quien está a favor, quien no tanto, quien está conforme, quien está alegre, quien no. Entonces, pues desde tu punto de vista, que es la segunda feria en la que tú participas en su organización, ¿cómo ves la feria de Teixitlán? Bueno, Carlos, mira, como dices tú, hay muchos comentarios a favor, algunos en contra, pero esta feria en específico, la instrucción que nos dio el señor presidente fue organizarla en un tema más popular. ¿A qué me refiero con popular? A que mucho evento gratuito. Que la gente pueda subir, disfrutar de los eventos sin que genere un costo. Estamos tratando de cuidar mucho la economía, que viene arrastrando un problema muy grave de la pandemia. Y en esta feria, te puedo decir que tenemos ya 76 eventos confirmados, de los cuales el 90% es gratuito. O sea, los eventos que va a haber de paga son los eventos como conciertos, que en su momento se concesionaron, se les dio, se les rentó el espacio. Son eventos privados, los cuales van a tener un costo, pero los eventos del ayuntamiento son 100% gratis, todos. Desde el Teatro del Pueblo, los tres domingos tenemos evento en Plaza de Toros, que es gratuito. Tenemos eventos infantiles, los eventos deportivos, los eventos culturales. O sea, es una feria muy completa. Estamos comparando con ferias de la región y ni una le llega siquiera a 25 eventos. Nosotros hablamos de más de 76 y algunos eventos se siguen sumando, porque hay muchas dependencias que nos están buscando todavía para buscar un espacio. Y todo el espacio se les está abriendo, se les está otorgando, para que la gente de Teixitlán y de la región puedan subir, disfrutar de un evento gratuito y posteriormente, pues a lo mejor convivir, llevar a los niños a los juegos, subir a comprar algo, a cenar, alguna artesanía y tratar de cuidar mucho. El tema muy cuidadoso es la economía. Estoy muy de acuerdo contigo en ello. También ha sido expresado el presidente municipal. Recuerdo que en una entrevista, en una rueda de prensa, él planteaba no puedo sacar una bolsa económica de la tesorería de 8 o 10 millones de pesos, lo que cuesta un artista caro, porque estamos en una administración austera y tenemos que eficientar los recursos. Eso también tuvo que ver. Claro, sí hay que cuidar la economía y como lo dijo el señor presidente, desgraciadamente los artistas últimamente se han incrementado mucho sus costos, son muy elevados los costos de los artistas populares, entonces traerlos significa una inversión la cual no va a ser redituable para el ayuntamiento. Entonces, como dice el señor presidente, la fea tiene que ser autosustentable. Tratamos de traer eventos que los cuales no nos repercutan económicamente, porque la ciudad tiene, a lo mejor, algunas prioridades que se deben de cubrir económicamente antes de este tipo de eventos, ¿no? Entonces, digo, no quiere decir que no sean eventos buenos, simplemente que los artistas que están de moda, sus precios están, como lo dijo él en la rueda de prensa de la presentación. O sea, hablamos de artistas populares de 7 o 8 millones de pesos por un concierto que nosotros como ayuntamiento, para que sea redituable ese negocio, tendríamos que cobrar la entrada general en 1.000, 1.200 pesos. Entonces, imagínate un boleto general de un concierto que te cueste 1.200 pesos. No está la economía teustecana, ni los aforos, también el aforo de la plaza no nos da tampoco para poder reducir el costo. Entonces, es un poco complicado el tema. No se puede hacer un baile masivo porque ya no tenemos el espacio, el espacio se ocupa ahorita para los juegos mecánicos. Antes se había el auditorio, el auditorio ya es un centro recreativo deportivo. Entonces, las prioridades son otras, sin dejar a un lado el tema diversión, el tema salida a distraernos, y grupos vienen, pues grupos importantes. Digo, no son los más famosos en el top 10 del rating en México, pero va a ser una feria entretenida, va a ser una feria completa. Tenemos mucho evento deportivo, tenemos más de 14 eventos deportivos gratuitos. Tenemos eventos culturales muy importantes. Viene la Filarmónica del Estado de Puebla, viene un coro de la UAP, viene un dúo que se llama H, a la inauguración de la exposición aquí en Casa de Cultura. En Teatro del Pueblo tenemos un encuentro de rondallas, tenemos un encuentro de danzas, tenemos una tarde de danzón. O sea, el tema cultural también está muy completo. Y el tema artístico de entretenimiento, pues bueno, traemos tres bailes en el Teatro del Pueblo, que son los Terrícolas, Superclase, Ángel Venegas, traemos un cómico, traemos un evento infantil al Teatro del Pueblo, traemos mucho tema cultural y regional. Se han acercado DIF, asociaciones civiles, organizaciones, que nos piden el espacio para poder proyectar algo. En el Teatro también tenemos el Festival del Chileatol el último domingo, y ya posteriormente, pues también todos los eventos en Plaza de Toros. Nos arrancamos el día 28 con la coronación, con la presentación del Grupo Matiz. El día 29 tenemos el evento de Motocross, que es un evento privado. El primer domingo 30 vamos a tener un evento ecuestre de León, Guanajuato. Lo que antes, antes venía un show ecuestre muy famoso aquí a Teixitlán, que gustaba mucho, tenía un costo mínimo de recuperación. En este caso es gratuito. Es totalmente gratuito el primer domingo. El segundo domingo tenemos un evento infantil combinado con Teatro del Pueblo. Iniciamos en el Teatro del Pueblo con el arranque de una carrera de botargas, que va a concluir en la Plaza de Toros con la final. Y terminando tenemos un show de magos, de payasos. Viene una empresa artística de Puerto Vallarta, que son dos muchachos que tienen un show circense cómico. Está muy interesante, muy entretenido, totalmente gratis. El último domingo conseguimos un circo. Vamos a tener un circo montado en la Plaza de Toros con dos funciones. Un circo bien, profesional, con trapecistas, con malaberistas, con payasos completo, también gratuito. Entonces, estamos tratando de complementar todo. Y aunado eso, los eventos grandes que pueden ser María José, tenemos el Rodeo de Medianoche, tenemos la Lucha Libre, tenemos muchos eventos. ¿Va a haber una función de box? Viene el concierto de Encadenados de Bohemia con Carlos Cuevas, Jorge Muñiz y Rodrigo de la Cadena, que ha tenido mucho éxito en taquilla. O sea, está muy completo. El día de la premiación del ganado, lo hacemos el día miércoles, el primer miércoles. Es una premiación interna de la Asociación Ganadera. Pero en esta ocasión voy a abrir las puertas de la plaza para que la gente pueda entrar y ver qué valoran de un toro, qué premian de un toro, cómo lo... o un caballo. O sea, que empiece la gente un poquito a conocer un poco más, ¿no? Porque también la exposición ganadera, pues, es muy importante a nivel regional y nacional a la zona de Teixitlán. Estamos tratando que sea una feria muy completa. Muy de acuerdo contigo en lo que acabas de exponer en cuanto a la información de lo que va a ser la feria de Teixitlán 2023. El tema de la plaza de toros y de las corridas de toros, que es la primera vez en la historia de la plaza, famosísima plaza de toros, el final de Teixitlán. Así es. En la que no va a haber toros. Ya recientemente cancelaron una corrida por un movimiento... Así es, en el aniversario. ...de los defensores de... Animales. ...de los animales. Así es. ¿Va a haber alguna actividad relacionada con el tema taurino sin que sean corridas de toros como tal? No, en este caso no. Como te explicaba, los tres domingos están cubiertos, como te expliqué. Show ecuestre, show infantil y el circo. ¿Toros? Toros, definitivamente. No se puede. Es un tema legal que debemos ser muy respetuosos. Claro. Tenemos que esperar los tiempos. Tuvimos, a lo mejor, la esperanza de pensar que se iba a resolver un poco antes de la feria, pero desgraciadamente no es así. Es un amparo federal, el cual debemos respetar los tiempos. No podemos hacer absolutamente nada. Entonces debemos estar a la espera de lo que resuelva el juez. ¿Será uno de los platillos fuertes? No, ese es un punto importantísimo en la feria. Es una de las tradiciones más fuertes de la feria. Y la derrama económica se va a ver afectada durísimo. O sea, hay mucha gente, muchísima gente que depende de eso. Vendedores, hoteleros, restauranteros, bares, transporte público. Las empresas que tenían los toros contrataban mucha gente de Teixitlán para lo que eran los corrales, torileros, los esquimos. O sea, sí realmente es un golpe muy fuerte. Nosotros somos respetuosos, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. Pero yo creo que sí fue un golpe muy duro y que nos va a hacer falta. Claro que nos va a hacer mucha falta en Teixitlán. Jorge, digo, ya en una pregunta específica directa en cuanto a tu punto de vista. ¿Crees que en Teixitlán se debe regresar la fiesta taurina? Pues sí, yo creo que sí. Definitivamente, te repito, en el tema económico es muy importante. En el tema tradición es mucho más importante aún, yo creo. Yo respeto, cada quien puede elegir qué ver y qué no ver, a dónde ir y a dónde no ir. Lo que yo, en mi punto muy personal, yo personalmente, creo que no se puede afectar la economía de alguien una fuente de empleo por razones, a lo mejor, de gustos, ¿no? La fiesta tiene que regresar a Teixitlán, eso es un hecho. Y por nuestra parte, en lo que se pueda hacer legalmente, pues vamos a estar trabajando en ello. Porque es una tradición y es una fuente de ingreso económica muy importante para Teixitlán. No nada más es los toros, es todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Es mucha gente la involucrada, es mucha gente la que depende su vida de eso, no su vida físicamente, pero su sustento, su economía. La vida de su familia. O sea, llevar el dinero a la casa depende mucho de eso, ¿no? Y tú lo vas a ver en la feria y lo vamos a poder platicar con los que están ahí. No va a ser lo mismo, no va a ser una misma feria. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podamos y tratar de ayudar. Con lo que hay, con lo que se tiene. Y ayudar económicamente a todos los que van a invertir, a todos los que van a arriesgar. Porque es mucha gente, o sea, los locales ya están a un 98% llenos. O sea, la gente sí sabe que la feria es económicamente redituable. A nosotros, como comité, nos corresponde llevarles a la gente, ¿no? Y llevarles la seguridad a la gente, llevarles la diversión a la gente, que vayan y que compren y que se pasen un rato agradable. Pero de que deben devolver los toros, yo considero que deben devolver. Personalmente, debería de ser así, por el tema económico y por el tema tradición. Tenemos una plaza de toros. Yo soy taurino de afición. Así es. Y te puedo decir que he visitado muchas plazas de toros. Y te puedo decir que la de Tejuzlán está entre las tres más bonitas del mundo. O sea, es algo que no podemos perder. Claro. Y te hablo de plazas de España, plazas de Francia. O sea, la plaza de Tejuzlán es una joya. Aunque hay quien se burla del término, pero realmente la plaza de toros de Tejuzlán es una joya. La gente que nos visita de fuera, ahorita con el tema turístico que está impulsando mucho, la ven y salen maravillados. Encantadísimo. O sea, no pueden creer que en esa plaza no vaya a haber toros. Sí, definitivamente, fíjate que yo cada vez que voy a la plaza viviendo en Tejuzlán me maravillo de verla. Es hermosa, techada, tiene todas las facilidades, está muy bien organizada. Bellísima. Ordenada. El año pasado remodelamos apenas la zona de Camerinos, remodelamos la zona de Corrales, remodelamos el restaurante que está ahí. O sea, es preciosa. De veras, tú vas a una plaza. Hemos ido a ciudades capitales donde la plaza es una plaza montada, es una plaza hecha. Básicas. Entonces, no tienen nada, no tienen la tradición, no tienen la arquitectura, el diseño, la historia, sobre todo la historia que tiene la plaza de Tejuzlán. Coincido contigo. Tus candidatas, háblame de tus candidatas, sus nombres, cómo las escogieron. Son muy guapas, es Gris, Valerie y Pame. Son tres niñas, las tres estudian el bachillerato, una es de prepa federal, dos del Victoria. Pues hicimos una lista, un sondeo, ahí nos apoyó la señora Angélica, nos apoyan en el tema de las niñas, porque hay que ser muy cuidadosos el tema con ellas. Nos está apoyando también la maestra Lucero y la señora Lorena Zorrilla. Ellas están llevando toda la coordinación de las niñas. Pues hicimos la lista, las ubicamos, platicamos un poco con sus papás, accedieron, platicamos con ellas. Bueno, ellas lo hicieron, nosotros como comité únicamente supervisamos, ellas son las encargadas del tema. Y una vez que aceptaron, ya realizamos una cena para invitarlas ya formalmente. Donde asistió el señor presidente, su esposa, un servidor, las familias, la señora Lorena y la maestra. Y así fue, se dio, las niñas me pasó lo mismo que el año pasado, tienen una vibra muy bonita, entre ellas se llevan muy bien. Yo lo único que les dije en la cena fue que va a haber una reina, porque debe de haber una reina, pero realmente las tres van a ser representantes. Las tres son reinas. Exactamente. Las tres son reinas. Y ahí van, ya tomamos las fotos, ya empezaron a dar algunas entrevistas como de prueba, Muy bien. Porque sí, son muchachas, les falta, no tienen el colmillo. Son jovencitas. Sí, claro, claro. Y como tal se comportan. Pero muy contentas, muy guapas las tres, muy carismáticas, las van a conocer. Gracias. Tienen la mentalidad de la que gane, vamos, las tres, disfrutar la feria. Hay hermandad. Hay mucha hermandad. Y como les dije, tienen que disfrutar la feria porque es suya. Y algo que traemos desde el año pasado, que antes no se hacía, o por lo menos yo no lo había visto, o sea, no nada más es la feria. Terminando la feria, todo el año, por ejemplo, Marisol, Vane y Mitch, que son la reina de las princesas que están actuales, nos apoyaron en mucha labor social. Estuvieron trabajando mucho con el DIF, estuvieron trabajando mucho con el ayuntamiento, en labor social, en apoyo de, en entrega de apoyos, en representación de la ciudad. O sea, es un trabajo de todo el año, que antes yo no lo veía. Y no es un reinado de aparato. No, no, no. Entonces, lo que les dije a ellas, es una responsabilidad. Pasando la feria, si hay algo, y más ahorita, que tuvieron la suerte de que les tocara que va a ser la primera reina del pueblo mágico, entonces, la responsabilidad se nos eleva mucho, ¿no? Es mucho trabajo el que viene por delante para ellas. Está excelente. ¿Cuál es la postura que debemos asumir los tesiutecos y las tesiutecas para recibir a quienes van a visitar esta feria? Pero también nosotros, quienes vivimos en esta ciudad, quienes acudimos a pasar un buen rato, cada quien, de acuerdo a lo que le gusta, porque no falta quien diga, los principales detractores de tesiutlán son los tesiutecos. Eso sí pasa, es lo que se dice, pero yo no creo en eso. Yo tampoco lo creo. Yo soy tesiuteco, aquí nací, entonces, conozco a tesiutlán hace 51 años, y yo creo que lo que podemos ofrecerles es, primero, la hospitalidad que tenemos, siempre hemos sido hospitalarios, la seguridad de la ciudad, la amabilidad, que todos tenemos una sonrisa, vas a comprar algo y la persona que está es amable, es agradable, les vamos a ofrecer una ciudad bonita, una ciudad hermosa, una ciudad con edificios maravillosos, estamos tratando de hacer una feria, como te repito, completa, pero también el tema, vamos a tener un pabellón universitario, vamos a tener un pabellón cultural, vamos a tener un pabellón turístico, entonces, vamos a hacerlo un poquito más completa. La zona ganadera está muy bien armada este año, tenemos un palenque de gallos que va a trabajar una semana, y va a estar junto con la zona ferial, va a estar a un costado del estadio, para que la gente, pues, quiera ver al señor las peleas de gallos, que vaya, y el niño se va a los juegos, y la señora se baja a comprar algo, o sea, estamos en una feria integral, ¿no? Diversa. Diversa. Y específicamente a tu pregunta, los tesiotecos, y estoy seguro de que así es, ofrecemos eso, hospitalidad, amabilidad, seguridad, una ciudad bonita, ahorita con el tema del nombramiento, el trabajo, te repito, se nos viene al 100%, pero estamos totalmente comprometidos, estamos tratando de hacer lo mejor que se puede, los planes para esta feria están bien, yo los considero que están muy bien hechos, y la que sigue tiene que ser 20 veces mejor. En infraestructura hotelera, restaurantera, de prestadores de servicios, ¿estamos bien en tesiotecos para recibir al turismo? Sí, claro, estamos bien, tenemos alrededor de 700 cuartos en hotel, restaurantes ni se diga, taquerías, lo sabes, tenemos 190 taquerías, el transporte está muy bien, los amigos taxistas, las combis, tienen sus unidades bien, dan buen servicio, el costo no es excesivo, se va a realizar la ruta como siempre de acceso y descenso, o sea, está todo muy bien planeado, ¿no? La logística está trabajando muy bien con el Secretario de Seguridad para que todo sea bien, cuidar mucho a las personas, porque lo principal es el traseúnte, y hay aglomeraciones el fin de semana, pero eso, eso es, es un trabajo muy grande, que a lo mejor dices, bueno, yo soy el secretario, soy el que da la cara, pero atrás de mí hay muchísima gente que no sabe lo que están trabajando, y durante la feria no dormimos, nos trasnochamos, nos desvelamos, para que el resultado final sea el correcto, ¿no? Y no nada más soy yo, es un equipo muy grande, todas las direcciones están involucradas, por orden del presidente, todos tienen su responsabilidad, todos me apoyan, y bueno, a darle a la ciudad lo que se merece, ¿no? Muy bien, fíjate que me han estado preguntando del evento de María José, que dónde compran los boletos, que a dónde se dirigen, entonces, este, ¿tenemos ese dato? Sí, todos los eventos, todos los eventos que tienen costo, la venta de boletos está en Bajos del Palacio, está María José, las luchas, el rodeo, motocross, encadenados, está un show de niños, se llama Belli y Beto, viene un show cómico que viene, guerra de chistes y la se me sienta, todos están en Bajos del Palacio. ¿Del Palacio Municipal? Del Palacio Municipal, a partir de las 10 de la mañana, y creo que se van a las 6, 7 de la noche. O sea, ¿no hay manera de comprar bien línea, y hablar por teléfono? No, que yo sepa, esos no son privados, encadenados, si tienen una boletera, sería cosa de meternos a las redes, y buscar cuál es su boleto, creo que es boletea la empresa, pueden comprarlos en línea, el resto lo están vendiendo ahí físicamente. Entonces, tendrían que acudir. Acudir ahí, o pedir informes, en las redes está toda la información, te metes a Feria de Teixitlán, y ahí vienen los eventos, puedes darle click, y en los posters vienen los intereses. O sea, tenemos en la página de la feria, toda la información que tienen. Y el tema de lo gratuito, por ejemplo, la coronación, nosotros estamos regalando los boletos a partir de las 10 de la mañana, en Bajos del Palacio, en la mesa de venta, ahí regalamos los boletos, damos dos boletos por persona, estamos dando 200 boletos nada más al día, se terminan, y hasta el otro día pueden abrir por marzo. ¿Cuál va a ser la capacidad de la plaza para la elección y coronación? En total tenemos aproximadamente meter 4 mil personas, de 4 mil a 4 mil 500. Muy bien, pues Jorge Rumilla, ¿algo más que quieras puntualizar? Nada más. De esta charla. Nada más agradecerte, Carlos, del espacio, como siempre, el apoyo, y repetirle a la gente que suban, que vayan a la feria, que la disfruten, todo va a estar concentrado en la parte alta, únicamente tenemos dos eventos culturales, por la importancia del evento, que son el Teatro Victoria, que es la presentación de la fila armónica, y el coro de la UAP. Bellísimo. Porque por la acústica, el escenario, no los podemos hacer en otro lado, porque no podemos demeritar lo que es, el nivel de evento se merece el mejor lugar, y lo vamos a hacer en el Teatro. Y lo tenemos. Así es, aquí en Casa de Cultura vamos a tener exposiciones todas las semanas, las dos semanas, y a lo mejor un ambiental con un sax, con un piano, con un violín, para que puedan venir a darse una vuelta. Y allá arriba, pues a disfrutar la feria, que es de todos nosotros, aprovechar que es la feria que se nos puede decir que estamos ya al 100% después de la pandemia, las dos anteriores nos limitaron mucho. Así es. En esta vamos a estar un poco más abiertos. Más en plenitud. No por eso vamos a descuidar la seguridad de nadie, pero bueno, que vayan, que la disfruten, y que realmente pongamos en alto el nombre de Teixitlán, como lo que es, como un pueblo mágico, que ya lo podemos decir con mucho orgullo, y que la disfrutemos, porque sí, es la mejor feria de la región. Así es. Es disfrutar esta primera feria mágica, y para aquellos que tengan duda de que si es buena o no, les podemos asegurar que es una maravillosa feria, como ya lo afirmó el secretario general de la feria Teixitlán 2023. Jorge. Carlos, te dejo unos molestos para que se los regales a tu gente. Pero por favor. Y ahí tú ves la dinámica, tú ves cómo lo haces. Cómo no, claro que sí. Y bueno, nos vamos a estar viendo. Bueno, ¿de qué boletos me vas a dar? Para que los que nos van a ver... Ahorita te voy a dejar boletos para la coronación. Que son los primeros que vamos a... Son los primeros. 500 boletos me va a dejar para la coronación. Ya se llenó. Y con eso se va a llenar. Se dejo unos boletos y la otra semana te voy a llegar unos para el Festival de Salsa, que también es un evento grande, que no mencioné, se me olvidó. Tenemos un Salsa Fest. Va a estar a 100 pesos en la entrada general. Me parece bien. Va a estar muy padre, pero por ahí te hacemos llegar algo también. Gracias a todos los que nos siguen a través de las plataformas de Visión Política y Social y Visión Red. De esta charla, usted que es el más importante es que finalmente tendrá la mejor opinión. Su amigo, Carlos Martínez. Nos vemos en una próxima emisión. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Visión Política y Social.